Hola a todos, me llamo Paula y desde el ciclo de formación DAO de CESUR Toma Heredia os queremos mostrar una página con la que los niños se divertirán aprendiendo y se les hará más ameno esta cuarentena. La página se llama árbolabc.com Se trata de un portal educativo para niños en el que encontrarás las diferentes secciones tanto por categorías como por edades. Hay un montón de juegos educativos y didácticos para niños. También cuentos, fábulas y poemas. Y muchos juegos educativos y divertidos. Vamos a entrar en el grupo de los exploradores que son juegos para niños de preescolar. Tienen un montón de apartados donde encontrarás juegos para que aprendan divirtiéndose. Vamos a probar por ejemplo este juego. Consiste en conectar las letras del alfabeto. Conectemos los puntos alfabeto. Selecciona mayúsculas o minúsculas. Conectemos los puntos. Te sorprenderás con todas las cosas que podemos construir. A B C Conforme le estás dando las letras el juego las pronunciará hasta completar la figura. Una vez acabado el nivel automáticamente te saldrá otro. Música Gracias por ver el video.